Con el presidente Gonzalo Ibarra, quien nos va a comentar acerca de las sesiones que ha realizado ante el sector salud. Mire, pues afortunadamente hemos tenido respuesta también en la Secretaría de Salud, Puebla, y bueno, pues ya firmamos un convenio con esta secretaría, donde nos van a proporcionar una ambulancia, pues es ambulancia de traslado, que será exclusivamente aquí para nuestro municipio. Pues en la cual nosotros tenemos que proporcionar los médicos o paramédicos, tres personas, debemos de contar con tres personas, que pues eso las pagará el ayuntamiento. Aparte, pues el combustible, pues algo que requiera la unidad, eso será costeado por el municipio. Pero bueno, aquí la ventaja es que pues ya podamos contar con una ambulancia equipada, que pues desafortunadamente no se tiene y que pues hace demasiada falta, ya que pues a veces hemos tenido que llevar a los enfermos en las patrullas, en inmunidades particulares, y pues vaya, pues no son las condiciones óptimas, porque a veces tenemos enfermos delicados, que requieren pues de viajar pues en otras condiciones, que requieren oxígeno, que requieren primeros auxilios, que requieren muchas cosas. Entonces, bueno, pues tenemos ya ese convenio firmado, se cree que nos la estarán entregando en este mes de octubre, ya va a estar a fin de mes, y bueno, pues yo creo que va a ser de mucha utilidad aquí para nuestro municipio, esa ambulancia. Presidente, sobre el tema, la tradición de guisar con leña ha provocado enfermedades respiratorias, entre muchas familias y mucha gente. Para evitar esa situación, ¿qué ha gestionado usted para ayudar a estas personas? Mire, hay un programa del gobierno del estado que se llama Estufas Ahorradoras de Leña. Esto es ante la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial. Y bueno, pues también por ahí hicimos una solicitud y pues ya firmamos también el convenio, donde la Secretaría nos va a aportar 50 estufas y nosotros como municipio otras 50. Vamos a hacer un total de 100 estufas ahorradoras y bueno, pues serán distribuidas en las personas pues que no cuentan con este tipo de, pues digamos de herramienta, ¿no?, para su uso diario. Y bueno, pues la idea, pues tiene dos objetivos este programa. Uno sería pues el ahorrar el consumo de leña, precisamente como su nombre lo indica, porque estas pues utilizan muy poco, es muy poco el consumo de leña, a lo mejor más del 50% del uso tradicional y por otro lado, pues evitar la, digamos el que estén respirando ahí el humo, directamente, porque esta pues cuenta con sus tubos que salen hacia el exterior. Entonces, pues tiene muchos beneficios y de hecho ya vamos a empezar a repartir, ¿no?, el material. Aquí cabe mencionar que, pues, ya estamos iniciando a trabajar, ya están empezando a abrir por su material y pues ya estarán trabajando ya en el transcurso de esta semana, pues para aligerar de sus trabajos. ¿Hay una... ¿Necesitan una instalación especial? ¿Necesitan una instalación especial esas estufas? Mire, pues de hecho se van a... El albañil las tiene que construir desde el principio hasta el fin. Ya, ya capacitaron, gente de la Secretaría ya vino a capacitar a los albañiles que van a elaborar esas estufas que, pues son de cri, que son... Llevan bro, pues llevan malla, llevan, este, pues cemento, calida, arena, grava, o sea, lo tradicional de una construcción. Aparte de que, pues llevan su comal metálico, llevan su, pues la salida, ¿no?, pues para el humo. Y, bueno, pues ya, ya están capacitados los albañiles para poder ejecutarles. ¿Sí, en el total? En total, sí, en el todo municipio, sí, en las diferentes comunidades. Gracias, presidente.